Tell me what I want, Don Sonreka, Anfidel, tenemos un plan Esta noche no puede parar, hoy amanecemos junto al mar Selecta no pare la música, no quedamos hasta desayunar A todo ritmo en la capital, también en la provincia se pica Chetomal Ranchamos visitantes, quedemos del local, estamos remanijas mirando a esa guial Te están tosando un gué o a la banda le dio C, la hubiera privada eso decía la red Uno se rebaló y se cayó arriba de un le, otro no para de hablar, se parece a Mr. Ed Esta noche no puede parar, hoy amanecemos junto al mar Selecta no pare la música, no quedamos hasta desayunar Ya no importa lo que dice la gilada, después de las doce son todos cuentos de hadas El chino ya cerró, se acabó la birra helada, que no te pegue mal, la jarra está envenenada Pajaritos de color y dibujitos animados, unos están re duros, otros están anestesiados Nosotros con las flores, ya se acabó el prensado, no me digas que cerrás porque estoy remanijiado Esta noche no puede parar, hoy amanecemos junto al mar Selecta no pare la música, nos quedamos hasta desayunar A todo ritmo en la capital, también en la provincia se pica Chetomal Ranchamos visitantes, jedemos del local, estamos remanijas mirando a esa guial De tanto sandungueo a la banda le dio C, la hubiera privada eso decía la red Uno se rebaló y se cayó arriba de un le, otro no para de hablar, se parece a Mr. Ed El chino ya cerró, se acabó el chino ya cerró, se acabó el chino ya cerró